Hola a mis atrevidos amigos de este canal, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew. Para muchas personas cuando piensan en la profesión de bienes y raíces o real estate como se dice en inglés, viene a la mente que es un vendedor de propiedades, ya sea casas, apartamentos, terrenos, locales comerciales, etc. En parte tienen razón, pero la cosa es que la profesión de real estate no solo se limita a eso, es que tenemos muchas opciones que se puedan relacionar y que tú puedes aprender. Si te interesa el tema, te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque aquí te ayudaré a entender qué opciones tienes si quieres dedicarte a esta fabulosa profesión, como la que es el real estate. También aprovecho la oportunidad para pedirte que si no te has suscrito a este canal, lo hagas en este momento. Le des me gusta y lo compartas con todas tus familias y amigos para poder seguir creciendo. Poco a poco somos más atrevidos y atrevidas en este canal y eso es gracias a ti. Quiero saludar a Max Forrester, que me pidió este video hace ya bastante tiempo, pero hoy decidí hacerlo para compartir mi experiencia con cada uno de ustedes. Acuérdense que mi objetivo es motivarlos, atrevernos y hacer eso que tanto nos gusta. Empieza preguntándote, ¿qué es el real estate? Cuando piensas en la palabra real estate, piensa en una propiedad inmobiliaria. La palabra inmobiliaria es inmovilidad, no móvil, no se mueve. Son propiedades que consisten en terrenos y los edificios que se encuentren en ese espacio, juntos con sus recursos naturales, tales como cultivos, minerales, agua, etc. El real estate lo podemos dividir en dos grandes secciones, el comercial y el residencial. En este video nos enfocaremos solo en el más común para todos ustedes, como es el residencial. Para que entiendas mucho más fácil esto, cuando piensas en bienes y raíces, piensas como en un grupo, un segmento, un equipo, que depende de varias posiciones para funcionar eficazmente. Es así como un equipo de fútbol. ¿Dónde están los delanteros? ¿Dónde están los centrocampistas? ¿Los defensas? ¿El arquero? ¿Director? ¿Entrenador? Bueno, ahí pare de contar. Ojalá que me captes la idea. Podemos decir que la palabra real estate es como la palabra fútbol. Todo lo que se relaciona con el fútbol es parte de ese deporte. Y todo lo que se relaciona con real estate es parte de ese negocio. Entonces, para que el fútbol funcione, deben de tener reglas las cuales son dirigidas y creadas por una organización. En este caso, se conoce como la FIFA. Esta tiene un grupo de personas que ponen reglas, límites, parámetros, etc. para que el fútbol tenga una única línea de juego y tenga sentido. Es igual en bienes y raíces. Existe así como la FIFA algo que se llama Real Estate Commission, Comisión de Bienes Raíces. O reguladoras estatales y hasta federales. Que ponen las regulaciones y reglas de este juego. Todos podemos jugar fútbol. Pero no todos los que juegan fútbol pueden pertenecer a la FIFA. Solo pueden pertenecer a aquellos que se llaman profesionales. Es igual en el real estate. Todos pueden vender casas, pero no todos se pueden dedicar profesionalmente a hacerlo. Para ello, debes educarte y entrenar para conocer todas las reglas del juego. Eso le da la protección y seguridad a las partes, tanto como comprador, vendedor. Ahí es donde juega un papel súper importante la comisión de bienes raíces. Ya creo que dejé este punto clarísimo. Si no lo dejé claro, pregunta en la caja de comentarios lo que no entiendes. Y con gusto te lo aclararé. Entonces, sabiendo todo esto, podemos empezar a conocer las opciones o posiciones de juego reguladas por el Real Estate Commission para jugar profesionalmente en este maravilloso equipo. Las diferentes posiciones dentro del equipo de bienes y raíces cumplen elementos de interacción humana, ventas, éticas de servicio, geografía y hasta economía. Y la compensación monetaria, el dinero, bueno, se basa generalmente en comisiones en la mayoría de sus posiciones. Entonces, eso significa que entre más casas vendas, más dinero recibes. Y mucho más dinero recibirás si esas propiedades son costosas. El precio lo determina nuestro primero en la lista de posiciones importantes. El evaluador o el Real Estate Appraisal. En este punto los puedo ayudar muchísimo, porque fui ahí donde me inicié en mi carrera de Real Estate. Este es el encargado de emitir su opinión sobre el valor de la propiedad, que no es más que determinar lógicamente y matemáticamente por cuánto estás dispuesto a pagar para comprar y por cuánto estás dispuesto a recibir para vender. Estos valores muchas veces también se establecen para fines de impuestos a la propiedad, para establecer niveles de compensación en caso de expropiamiento por dominio eminente del gobierno. Y pueden ayudar en las negociaciones entre compradores y vendedores, inclinos y propietarios. Los evaluadores o appraisals deben de estar certificados con una licencia y existen varios niveles de licencia. Estos suelen ser requeridos a la hora de una transición de bienes raíces y tienen que tener conocimiento no solo del precio, sino también de los contratos, leyes y proyectos privados o federales que puedan influir en el costo o valor de la propiedad. Es importante recalcar, debido a que la mayoría de las propiedades inmobiliarias no se compran con efectivo, los bancos tienen un proceso para decidir si aprueban o no y ese proceso siempre comenzará con una evaluación. Una estimación profesional del valor financiero de la propiedad, utilizando un appraisal o evaluador. En estos casos, hay que entender que siempre el appraiser representa al banco, aunque sea al comprador que lo pague. Y normalmente, este evaluo se paga por adelantado. Yo particularmente recomiendo siempre solicitar un evaluo, aunque compres la propiedad en efectivo. Los agentes no pueden darte una opinión certificada del valor de la propiedad. Solo te podrán dar un averaje tomando valores de la lista de inventarios activas vendidas en los últimos tres meses. Ojo, y esto a veces no es suficiente para determinar el valor de la propiedad. Ellos te darán el precio que ellos crean, lo cual te puede hacer perder muchísimo dinero. Ahora vamos a hablar del Real Estate Agent o el agente inmobiliario. Estos términos, agente o agent, broker o corredor, a menudo se usan indistintamente, cuando de hecho, la diferencia entre uno y otro es bastante significativa. No es lo mismo un agente que un broker o corredor. Los agentes pueden ser agentes de compradores o agentes de listas. El primero representa a aquellas personas o instituciones que quieren comprar una propiedad. Y el segundo ayudan a aquellos que quieren venderla. En fin, cualquiera que venda bienes y raíces en nombre del propietario o ayude a un cliente a comprar una propiedad es un agente de bienes y raíces. Ahora, hay dos niveles de licencia. Primero se debe tomar un curso de capacitación, aprobar un examen y recibir una licencia para ejercer como agente bajo la supervisión de un broker o corredor. Los requisitos estatales para las licencias varían según su locación. Ahora hablaremos de Real Estate Broker o un corredor de bienes y raíces. Convertirse en un broker o corredor de bienes y raíces requiere un segundo nivel de licencia. Esto significa que después de obtener la primera licencia y trabajar como agente por un periodo determinado, se requiere estudios adicionales y una prueba más rigurosa para darte esta certificación de broker. Muchos estados imponen ciertos requisitos educativos que debes cumplir antes de presentar el examen de broker o corredor. Sin embargo, el diploma de bachillerato, secundaria o high school es requerido en casi todos los estados. Y un título universitario, por supuesto, puede ayudarte muchísimo más a conseguir éxito en tu profesión. Hablemos ahora del Associate Broker o los corredores asociados. Estos son aquellos que tienen la licencia de broker o corredor ellos mismos, pero que sin embargo trabajan bajo la supervisión de un broker. Sí, así como lo escuchas, tienen la licencia de broker, pero trabajan bajo la supervisión de otro broker. Vamos a hablar de la definición Realtor. Presten mucha atención, inclusive agentes utilizan esta palabra incorrectamente. Es que a veces no entienden este término y creen que por ser agentes son Realtors. Y esto no es así. Déjame explicarte un poquito más acerca de esto. Y presten mucha atención al quien les venga a decir que es un Realtor. El Realtor es una frase legalmente protegida, propiedad de la National Association of Realtors, la NAR, N-A-R, y esta no se refiere a un nivel separado de licencia, sino que se designa a aquellas personas que son miembro del NAR, N-A-R. Los miembros del NAR o NAR deben cumplir con los altos estándares profesionales y éticos establecidos en esta asociación. Es que hay aproximadamente un millón de Realtors en Estados Unidos. Y muchas agencias de broker o corredores requieren que sus agentes sean miembros del NAR, N-A-R. Bueno, estas son las posiciones más comunes y lucrativas dentro del negocio de bienes raíces. Y que están reguladas por el Real Estate Commission o algún ente gubernamental, estatal o federal que impone las reglas. Sin embargo, existen otras posiciones que pueden llegar a ser muy interesantes, donde también puedes ganar mucho dinero. Y también está relacionada directamente con el Real Estate. Como dije, es que hay muchas posiciones que tú puedes jugar, así como las hay en el fútbol. Para comprar una casa necesitas dinero. Y si no tienes dinero, lo mejor que puedes hacer es pedir un préstamo al banco. Es ahí donde juegan un papel muy importante los prestamistas o loan officers. Estos son los encargados de ayudar al comprador a negociar el proceso hipotecario en frente de una institución financiera. Y estos hacen su dinero a través de comisiones sobre cada uno de los préstamos. Entonces, entre más alto es el valor de la propiedad, o mejor dicho, entre más alto es el valor total que el banco te presta, será más grande su comisión. También podemos hablar de otra pieza muy importante en el Real Estate, que son los llamados Real Estate Consultants. Que es una de las cosas a la que yo me dedico. Un Real Estate Consultant o un consultor de bienes raíces es un analista y ayuda a compradores potenciales a entender cómo invertir en bienes raíces para obtener un buen rendimiento financiero en cada una de las transacciones. En mi caso, se me ha hecho un poco sencillo debido a la trayectoria que tuve cuando fui Real Estate Appraisals y la cantidad de años de experiencia ejerciendo esta profesión. Creo que el secreto de un buen Real Estate Consultant es la práctica, la información y hasta su instinto. Todo esto puede ayudarte a dominar la materia. Por supuesto, la experiencia te hará masterizarla. Bueno, por supuesto existen muchas más posiciones, como abogados, inspectores y pare de contar. Pero creo que estas que te nombré son a las que te deberías inclinar si quieres atreverte a entrar en este negocio tan excitante y apasionante como es el Real Estate o bienes raíces. En realidad, yo disfruto mucho todos los días esta experiencia. Si te ha parecido interesante este video y has llegado hasta aquí, entonces te invito a que le des like, me gusta, te suscribas al canal, comentes el video y compartas en tus redes sociales para seguir creciendo y ser cada día más los que pertenecemos a esta gran familia de atrevidos y atrevidas de este canal. Nos vemos en la próxima aventura. Mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew.